Hola que más, hoy vamos a hacer una bandeja de madera Para este proyecto voy a usar estas tiras de pino que las venden para usarlas e instalarlas como piso, las cuales son delgadas, livianas y apenas son de 8 milímetros de grosor y estas otras tiras de 10 por 10 milímetros, ambas maderas vienen en tiras de 2.5 metros de largo y donde las compré pedí el favor me las cortaran en secciones de 42 centímetros de largo para poder llevarlas fácilmente hasta mi casa, en materiales no me gaste más de 6 dólares y todos los cortes los voy a realizar con mi caladora ¡Gracias! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz